Los boliches como más, no sé si conocidos es la palabra, como que los más populares. ¿Sos linda o sos fea? O sos la amiga de la linda, básicamente. Yo he escuchado pocas historias, o sea, sí, pero no cercanas a mí que dijeron no pasás porque sos fea. Pero sí, no, no pasás. Bueno, pero este es mi documento. No, bueno, no pasás. Y te aseguro que si vas con tu amiga rubia, alta, flaca, con un vestido, vas a pasar porque sos la amiga de la linda. A mí me pasó hace dos semanas, ponele, salí con cuatro amigos y una amiga. Y yo fui en zapatillas y todos mis amigos en zapatillas y no me querían dejar pasar porque decía que las mujeres no podían ir en zapatillas. Y nada, yo me puse a regritarle, decirle, ¿por qué no? Y mis amigos todos pasaron. Y después de que estuve como media hora haciendo lío en la puerta y donde otras chicas también se sumaron, ahí uno dijo, bueno, dale, déjala pasar. Ya con que hayan dos que discriminen de esa manera es suficiente, no tienen que ser todos así para que sea un horror. O sea, ya con que haya uno, dos, tres, cuatro que discriminen de esa manera ya es suficiente como para destacar el tema. Es súper violento el sistema que tienen de que te dicen, no, correte flaca o vení, pasá linda. O sea, es como súper violento y sexista. Pero bueno, nosotros intentamos ir a boliches que sabemos que más o menos son más tranquilos en ese sentido. Me parece que ahora se está cuestionando un montón, pero sí me doy cuenta, por ejemplo, ser flaca o estar siempre prolija. Siguen predominando estereotipos de bellezas patriarcales que me parece que es algo que nos van inculcando desde muy pequeñas de cómo tiene que ser o no tu cuerpo. Y me parece que eso daña mucho al desarrollo de una niña o de una niñe. Que bueno, hay como algo expectable que no cumplís y bueno, eso es muy difícil de construir. Bueno, también está el debate del amor propio, de cómo tiene que ser una para aceptarse. Yo la verdad que creo que más que amor propio tenemos que destruir a todos esos estereotipos. Muchas veces se cree que es solo como el hombre mira a la mujer y cómo nosotras entre las mujeres criticamos a la que es gorda, criticamos a la que es petiza, a la que tiene granos, a la que no se depiló. Y por qué el hombre no se depile lo mismo, ¿no? ¿Por qué la mujer tiene que estar impecable? ¿Por qué se tiene que maquillar 15 horas, peinar y estar impecable para salir? Yo también quiero salir en buzo. O sea, me merezco lo mismo, puedo salir, quiero salir en buzo. Vas a una tienda de ropa interior, ¿qué ves? Al hombre sexy, sexymbol ahí, con abs que le chorrean y la chica una flaquita así que se le ven los huesos. Entonces no digo que esté mal, a ver, menos que menos no digo que esté mal, pero mostrar eso y no mostrar otro cuerpo un poco más real, algo que se adapte más a la sociedad, eso es lo que está mal. Pues los varones se pueden decir, che, gordo, así, como un chiste y por más que pegue donde pegue se supone que tiene que pegar en el humor. Pero si a una mujer le dice que sos una gorda a la otra, o sea, se le terminó la vida. Por más de que vos seas súper segura y tengas tus valores bien estructurados y yo soy feminista, no creo en ningún estereotipo de belleza, Igualmente siento como adolescente que te llega y de cierta manera te pega o te influye en una manera, es como, bueno, siempre es la misma chica, el mismo cuerpo, la misma cara, el mismo tipo de pelo. Porque es muy difícil llegar a amarse a una misma en un contexto donde todo el tiempo la sociedad te dice que está mal lo que sos o lo que haces. Siempre se muestra que la chica tiene que ser flaca, tiene que tener pelo largo, no tiene que tener tatuajes, no tiene que fumar. Veo que el chico tiene que ser alto, todo trabado, pelo corto. Todos internamente respondemos a ese modelo y a veces lo que creo es, bueno, tenemos este modelo, tratemos de cambiarlo como mejor nos sintamos. Me parece que cada uno se ajusta a su look y su manera de ser y no tiene por qué esforzarse y cambiar su manera de ser para seguir un estereotipo que es un invento. En mi vida existe, digamos, yo siempre me ocupo de estar linda y de estar prolija. Y bueno, sí, son cosas que hay que replantearse uno por qué lo hace, si lo hace por uno o por los demás. Soy flaca, soy cis, tengo pelo largo, tengo un cuerpo bastante normativo, por ejemplo, qué sé yo, soy flaquita, tengo curvas, me empinto los labios cada tanto. En muchas otras cosas quizás no, estoy rapada, no uso aros, muchas veces me he visto de una forma quizás más masculina, pero en algo obviamente respondo. Nada, tengo un pelo estereotípicamente de mujer, uso ropa estereotípicamente de mujer. Estoy maquillada. Sí hay y yo no le respondo jamás, pero no sé si conscientemente o inconscientemente. Siempre ir por el lado del arte y por el lado del feminismo te hace desviarte de lo que es el estándar. Como es una cosa muy reciente y también los cambios grandes conllevan estos estados más de confusión, no hay que confundirse y pensar que las mujeres que quizás la sociedad clasificaría como hiperfemeninas o muy femeninas, son menos luchadoras por el movimiento que las que rompen con el estereotipo de belleza. Yo no me depilo las piernas hace como dos años. Al principio el comentario de que era un jugador de fútbol era constante, cada vez que mi mamá me veía las piernas ese comentario estaba. Porque muchas mujeres pueden preferir ese estereotipo de belleza no por ser un estereotipo, sino por ser una elección propia. Entonces, o no condenar a las mujeres que quizás eligen ser amas de casa, porque eligen ser amas de casa, porque entonces es como contradictorio. Es como reforzar el estereotipo de que si sos ama de casa, no sos feminista, porque te sometés. Y hay elecciones que uno no debería tomarse el atrevimiento de cuestionar. Es importante que ese cambio venga desde adentro. Venga a nosotras entre las mujeres y saber respetar que no todas quieren ser una modelo 90-60-90. Y que igual sos linda, que igual te pueden mirar igual que el resto, y que no solo sos el envase, sos mucho más que eso. Muchas veces nos limitamos, sobre todo por nuestras inseguridades, y creemos que solamente la gente mira lo que somos por afuera. Y tenemos que desarrollar y cultivar mucho más lo que tenemos adentro. Con mis amigas, pues mi grupo de amigas, somos todas muy anti-colegio. Nunca nos gustaron los valores de ese colegio, ni cómo se manejaban con nosotras. O sea, los últimos años era elegir una materia, child, que era cuidar a un niño. ¿Cómo cuidar a un niño? Te enseñaban eso. Después, food, que te enseñaban a cocinar. Y después, arte, que te enseñaban a pintar. Lo único que les importaba era que te vaya bien, que tengas buenas notas, que seas linda y punto. Una vez, que tampoco me lo voy a olvidar, una de las chicas preguntó en la clase, no entiendo tal cosa. Mi maestra de inglés le dijo, no tenés que entender nada, vos no te preocupes. Vos casate con un señor que tenga plata y ya va a estar todo bien. Puede ver esas situaciones, pero depende de uno lo que hace con eso. Lo que destaco de mis amigas, de mi grupo y de mí, es que vivimos eso, pero de una manera distinta, sabiendo que no estaba bien. Yo nunca estuve adentro, nunca estuve adentro de eso. Siempre me sentía afuera. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.